Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor, yo lloraré Me hace muy bien, te encontraré Otro que iré, por eso hoy Vete de mí, que seas con ella muy feliz Por eso, vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yeah, 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 yo lloraré Más de muy bien Que encontraré, que encontraré Por eso hoy, vete de mí, que seas con ella muy feliz Por eso, vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor 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 Vete con ella mi amor